Hola, bienvenidos. Hoy cocinaremos una sopa de jitomate rostizado. Los ingredientes para esta receta son Recalienta tu horno y corta la cebolla en julianas. Y en una ceareola cubierta con papel aluminio bascón y esencial, acomoda jitomates, ajo, cebolla y condimenta. Ahora hornea 30 minutos. Retira y baja la temperatura. Retira el relleno del pan y barniza dentro y fuera, envolviendo después en papel aluminio. El papel aluminio bascón y esencial es muy versátil para preparar todo tipo de recetas. Lleva jitomates, cebolla y ajo a una olla. Vacía el caldo y hierve. Mientras, hornea el pan y la tapa. Deja enfriar y licúa todos los ingredientes de la sopa. Para servir, pon una base de queso y vacía la sopa caliente. Y remata con crema y pesto. ¡Disfruta! ¡Gracias! ¡Gracias!